Música Sean todos bienvenidos, mi nombre es Marce de Kelly Morales, docente del undécimo grado, lenguaje y pensamiento crítico Y en esta oportunidad abordaremos la temática Desarrollo de ejercicios de aplicación, lenguaje figurado, connotación y denotación Nuestra expectativa de logro es implementar el uso correcto del lenguaje figurado en la redacción de textos literarios Comenzaremos dando una breve explicación sobre la denotación y connotación La denotación es el significado básico literal que posee una palabra Y la connotación es el significado adicional que el hablante le atribuye al significado básico de una palabra Según las asociaciones que realice en la interpretación Recuerde, denotación, significado literal que posee una palabra Connotación, significado adicional que el hablante le atribuye al significado básico de una palabra Muy bien, continuaremos con la diferencia entre denotación y connotación Primero la denotación y luego con la de connotación Denotación La denotación informa de manera objetiva y sin dar pie a interpretaciones La denotación emplea las palabras de forma literal La denotación solamente se puede interpretar de una manera de la forma literal En la denotación no importa en absoluto el contexto comunicativo En la denotación se usa textos científicos y periodísticos Continuamos con la connotación La connotación emplea palabras en sentido figurado En la connotación lanza un mensaje subjetivo y en el que el emisor deberá interpretar Para poder realmente comprender el contenido del mensaje La connotación tiene múltiples interpretaciones En la connotación el contexto puede darnos muchas pistas sobre el mensaje Y por último la connotación es el lenguaje propio de los textos literarios Debido a sus múltiples simbologías e interpretaciones Como consiguiente la intención del mensaje connotativo y denotativo Recuerde que la denotación es el significado ya o sea literal de un diccionario Y la connotación es el significado personal Y por ello tiende a tener múltiples significados de acorde al contexto Hagamos juntos los siguientes ejercicios de aplicación Recuerde que estamos viendo la connotación y denotación Lee con atención estos dos ejemplos en donde se habla del mismo ser Inciso A Ruiseñor, ave del orden de los pájaros comunes de España Con plumaje de color pardo Inciso B Ruiseñor que volando vas con finezas cantando favores On cuenta pena y envidia me das Les voy a dar unos segundos para que ustedes me ayuden Y me digan cuál de esas expresiones tiene mensaje connotativo Y cuál contiene un mensaje denotativo Muy bien Correcto El inciso A es un lenguaje denotativo ¿Por qué? Porque es algo literal Algo que ya está y no necesita otra interpretación Y es algo que ya está en un diccionario Algo que ya está dado El inciso B Leámoslo nuevamente Ruiseñor que volando vas con finezas Cantando favores On cuenta pena y envidia me das Correcto El inciso B es un lenguaje connotativo Porque ya yo le doy otro significado Continuamos con los ejercicios de denotación y connotación Muy bien En las siguientes oraciones Usted escoja la opción más conveniente Según la denotación o connotaciones correspondientes Es posible que haya más de una solución Oración número uno La lámpara Una luz de nuez que parecía invitar al romance Vamos a elegir Una de esas que están en rojo El número uno dice Divulgaba Desparramaba Extendía Difundía Y esparcía Yo debo escoger la opción más conveniente Según la denotación o connotación La lámpara Una luz Tenue Que parecía invitar al romance Muy bien ¿Cuál voy a escoger? Voy a escoger La número cuatro Lo cual dice Difundía La lámpara difundía Una luz tenue Que parecía invitar al romance Esa oración Es una oración Connotativa Tenemos la número dos La Corte Suprema Recuerde que el espacio que está ahí en blanco Vamos a elegir Luego la opción correcta La Corte Suprema La sentencia en espera De tener más conocimiento del caso ¿Cuál considera que es la correcta? Difirió Aplazó Suspendió O dilató Excelente La Corte Suprema Suspendió la sentencia En espera de tener Más conocimiento del caso También puede usar La Corte Suprema Aplazó La sentencia En espera de tener Más conocimiento del caso Esa es una oración Denotativa Porque no necesita Otra interpretación Más que esa Continuamos Recuerden que estamos Haciendo ejercicios de aplicación Para que ustedes Entienda Que es el lenguaje connotativo Y el lenguaje denotativo En el siguiente cuadro Usted indique con una X Si la expresión es Denotativa O connotativa Tenemos Tres expresiones La número uno Debes tratar Debes trazar Una línea recta Vamos a elegir Si es denotativo O connotativo Tu corazón de hielo Me aleja cada vez Más de ti Y la última Lo operaron del Corazón Vamos a hacer La número uno Debes trazar Una línea recta ¿Cuál es la correcta? Excelente Es Un lenguaje denotativo Porque ya está dado Y no necesita Otra interpretación Más que Ese que está ahí De forma literal La número dos Correcto Es connotativo Porque ya le doy Una interpretación Diferente Tu corazón de hielo Me aleja cada vez Más de ti Y lleva como Más sentimiento Y como número tres Lo operaron del corazón ¿Cuál cree que es correcta? Muy bien Excelente Denotativo Porque es algo Que no necesita Más interpretación Como se lo dije Es algo literal Lo operaron del corazón Y hasta ahí Simplemente llegó Ahora leamos juntos Lea atentamente El siguiente texto Poético Destaca los versos Donde encuentres El lenguaje Connotativo Y responde Las preguntas Yo los voy a leer Y usted En su cuaderno Va a responder Las preguntas Que le aparecerán En la siguiente Diapositiva Muy bien Romance de la luna Luna La luna vino a la fragua Con su polizón de nardos El niño la mira Mira El niño la está mirando En el aire conmovido Mueve la luna sus brazos Y enseña Lúbrica y pura Sus senos de duro estaño Huye luna Luna, luna Si vinieran los gitanos Harían con tu corazón Collares y anillos blancos Niño Déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán Sobre el yunque Con los ojillos cerrados Huye luna Luna, luna Que ya siento Tus caballos Niño Déjame No pises Mi blancor Almidonado El jinete Se acercaba Tocando el tambor Del llano Dentro de la fragua El niño Tiene los ojos cerrados Por el olívar Venían Bronce y sueño Los gitanos Las cabezas levantadas Y los ojos entornados Como canta La sumaya Y Como canta En el árbol Por el cielo Va la luna Con un niño De la mano Dentro de la fragua Lloran Dando gritos Los gitanos El aire La vela Vela El aire La está Velando Bueno Ya leímos Juntos Este Poema Y ahora Usted en su cuaderno Va a ir contestando Las siguientes preguntas Luego de leer el poema Conteste ¿De qué trataba el poema? Aquí yo no le puedo dar una respuesta Porque usted Tiene que prestar atención Y escuchar el poema Que leímos Usted va a responder ¿De qué trataba el poema? Y Regista De ese poema Al menos dos versos Donde encuentras Un lenguaje Connotativo Recuerda Que es El lenguaje Connotativo Ya lo hemos estado Explicando Continuamos Leyendo Juntos Yo voy a dar La frase Vamos a decir Una palabra clave El significado De notativo Y significado Connotativo Para que comprendamos Mejor La frase Ahí nos vidrios La palabra clave En esa frase Es vidrios El significado De notativo De vidrios Es Cristal Una ventana Y significado Connotativo Que le damos A vidrios Es Nos vemos Frase dos Ese es mi gallo Palabra clave Gallo El significado De notativo De gallo Es Un animal De granja El significado Connotativo Que se le da A gallo Es Eres mi ídolo Frase número tres Me rompió El corazón La palabra clave Es rompió El significado De notativo De rompió Es quebrar O destrozar El significado Connotativo De la frase Me rompió El corazón El corazón Es lastimar Sus sentimientos La siguiente frase A otro perro Con ese hueso Palabra clave Hueso Significado De notativo Parte del cuerpo humano Significado Significado No te creo Lo que me dices Última frase Me estás tomando el pelo Palabra clave Pelo Significado De notativo Parte del cuerpo humano Significado Connotativo Me estás engañando Ahora Continuamos ¿Cuál es la connotación De las siguientes Expresiones? Número uno Es una jirafa La denotación Que es un animal ¿Cuál será la connotación De jirafa? Es una jirafa La connotación Que muchas veces Le damos a jirafa Esa persona es alta Parece una jirafa El que viaja Descubre otras culturas De notación Viajar Otorga conocimiento El mundo Es como un libro abierto Quien no viaja Solo Conoce la primera página La connotación Que le damos A esa expresión Es El mundo Tiene grandes oportunidades Esperando Muy bien Observa Las siguientes Imágenes Y dale Un significado Connotativo Y denotativo La imagen Número uno La cual Observamos Ahí Es un corazón El significado Denotativo De corazón Víscera Hueca Y muscular De forma Cónica Que es el órgano Principal De la sangre Ajá Ahora démosle Un significado Connotativo El significado Connotativo De corazón Es Me rompiste El corazón Dejaste Mi corazón En mil pedazos Ahora observamos La siguiente imagen El cual Es Un perro Vamos a darle Significado Connotativo Y denotativo A perro Recuerde que Para comunicarnos Usamos las palabras Ya sea Que las escribamos O las pronunciemos Todas las palabras Tienen un significado Preciso Y objetivo Si decimos Perro Sabemos que es Un animal Mamífero Que podemos Tener en casa Lo mismo Si decimos Gato También podemos Decir León O tigre Y Sabemos Exactamente De que estamos Hablando Con lo dicho Podemos afirmar Que las palabras Tienen un sentido Denotativo Cuando Expresan Objetivamente Un concepto Fijado Conceptualmente Como por ejemplo Veamos Las siguientes Frases O Escuchemos La siguiente Frase El perro De mi casa Es un danés El gato Del vecino Es Angora El león Del arco Se escapó ¿Hay alguna duda Sobre lo que hablamos? No Ahora bien Analicemos Los siguientes Ejemplos Sobre Situaciones Extremas Para hacer Mayor claridad El perro Que estaba En mi casa Me golpeó Mi vecino Es un verdadero Gato El dueño Del circo Es un león Pregunta Las palabras Aquí usadas Denotan Significado Claro Y preciso Que les conocemos Por supuesto Que no Veamos Porque no El perro El perro Me golpeó Los perros Ladran No muerden Pero no golpean Mi vecino Es un gato Que raro ¿Verdad? El león El león Es un dueño De un circo Que tienen Que tienen Significados Subjetivos Pero también Significado Denotativo Dijimos Que el perro Es un animal Un canino Y es un doméstico Y perro El significado Connotativo También le podemos Decir Perro Chucho Continuamos Significado Connotativo Y denotativo De burro Significado Denotativo Burro Un animal Solípedo Como de metro Y medio De altura De color Por lo común Ceniciento Con las orejas Largas Y extremidad De la cola Poblada De cerdas Es muy sufrido Y se le emplea Como caballería Y como bestia De carga Y a veces También de tío Ahora démosle Un significado Connotativo El significado Connotativo Que muchas veces Le dicen burros A una persona Tonta O una persona Torpe Por eso no es muy Correcto Que digamos Es que ese niño Es muy burro Es que ese joven Es muy burro Ahora bien Recordemos que la denotación Es inmediata Y alude directamente Al objeto referido Corresponde a la primera Definición Que encontramos En el diccionario Es una Forma literal Tal y como Nos lo dan La denotación La denotación En este caso Observando la imagen De una paloma Podemos decir Que es una paloma Con una palma Es una paloma Que está volando Y es un tipo De ave Común La connotación En este caso Con la misma imagen De una paloma Implica La connotación Implica Más interpretación Y remite a otras ideas Y no No presentes Directamente En la denotación Tiene que ver Con las experiencias Y pasa por un Bagaje Cultural Común Y la denotación Se da Por el contexto En este caso Observamos La imagen De esta paloma Y En un lenguaje Denotativo La paloma A nosotros Nos expresa Como un signo De paz Recordemos Siempre Denotación Es Del diccionario Y con notación Le damos Mucho Sentimiento A El lenguaje Denotativo Que Nosotros Tengamos Como conclusión El lenguaje Connotativo Es aquel Que se emplea En forma simbólica Y figurada Y no solo Comunica Información Sino que Comunica Sensaciones Sentimientos Generalmente Utilizados En textos Literarios Y El lenguaje Denotativo Es el lenguaje Objetivo De acorde A la realidad El lenguaje Denotativo Es usado Con el ánimo De ser entendido Por los oyentes Y este Es Sin utilizar Ningún tipo De simbología Llegó tu turno Que harás Las actividades De aprendizaje Independiente En el siguiente cuadro Indica con una X Si la expresión Es denotativa O connotativa Recuerda escribir Todo lo que yo te voy Indicando Escribirlo en tu cuaderno Y desarrollarlo En tu cuaderno De español En el siguiente cuadro En el siguiente cuadro Indica con una X Si la expresión Es denotativo O connotativa Las expresiones Que tenemos Es un hombre Razonable Debo cargar Con la cruz De mis problemas Y me robaste El corazón Como usted Ya entendió Que ese lenguaje Connotativo Y denotativo No tendrá Problemas Muchas gracias jóvenes Por haber llegado Hasta el final De esta videoclase Recuerden Que los queremos Estudiando en casa Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!